No siempre la población conoce las implicaciones del consumo de agua de mala calidad en su salud y cómo el agua puede ser un vector de transmisión de enfermedades. En ocasiones, desconoce también cómo evitar enfermedades tratando el agua convenientemente antes de su consumo. Para solventarlo, es preciso facilitar la formación y sensibilización de la población en estos temas, como los riesgos para la salud, el mantenimiento seguro del agua almacenada en el hogar o la eficiencia de las distintas opciones de tratamiento de agua a nivel domiciliario, etc. Para que la promoción de hábitos saludables sea inclusiva y bien entendida por toda la población, es preciso que los mensajes se incorporen en un enfoque de género e interculturalidad.